Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Digo auditorio, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, en el foro permanente sobre hacia una nueva economía social, dentro del ciclo de los grandes temas, retos problemáticas, nacionales, mundiales y regionales, la hora ciudadana y constitucionalista, con su servidor Román Díaz Vázquez. Querido auditorio, muchas gracias por la deferencia de su preferencia. Y el día de hoy tenemos, tal como lo anunciamos en... ¿Cuándo fue el jueves? ¿Cuándo fue el jueves? ¿Cuándo fue el jueves, verdad? El jueves, escasamente. Aquí está cumpliéndonos nuestro invitado especial, el licenciado David Castillo Ruiz, presidente de Grupo Unión Michoacán, asociación civil, a URUMIMEX también, ¿verdad? Sí. Bienvenido, David. Gracias. Primeramente, quisiera dar las gracias por invitarnos a este programa y también agradeciendo que nos ayuden para que se dé a conocer este programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, David, por tu presencia. Viene acompañado por directivos de esta importantísima organización, de este importantísimo Grupo Unión Michoacán, asociación civil, URUMIMEX, del gran empresario mexicano, Oscar Alcázar. Servidor y amigo, gracias. Buenas tardes, Román. Buenas tardes, querido público que nos recibe en la comodidad de su casa. Agradecemos la oportunidad al licenciado Román y al canal de poder difundir de manera puntual lo que el Grupo Unión Michoacán queremos hacer a través de nuestro querido presidente David Vallejo Ruiz. Gracias. Gracias, Oscar. Y está también Fernanda Alcázar, de Comunicación Social de la Unión Michoacán. Claro, gracias. Buenas tardes. Igual agradezco la invitación aquí al programa y esperemos sea de mucha ayuda para todos ustedes o que se pueda tratar de ir. Muchas gracias a ti por tu presencia. Está con nosotros nuestro director adjunto general de la obra ciudadana y constitucionalista y además nuestro dirigente de la Academia Nacional de Amparo presidente regional para los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima y Querétaro. El licenciado Hugo Zamora Granados, quien es además presidente en la avanzada liberal democrática y del Parlamento Social Nacional en estas entidades federativas y destacado jurista mexicano, además de grado 33 de la mazomería en México. Bienvenido. Un saludo para el auditorio que te está viendo en este momento de todo el planeta Tierra. Sí, muchas gracias, respetable auditorio. Distinguidas personalidades que nos acompañan en este evento que es de una gran trascendencia. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para escuchar. Somos todo oídos para estar atentos a este importante proyecto que nos van a presentar en un momento. Muchas gracias. Gracias. Con un saludo desde luego también de don Carlos Alberto Rojas Martínez, presidente de la Alianza Nacional de Organizaciones, de nuestro presidente nacional de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, la CONCAAM, que agrupa a más de 350 organizaciones de abogados en el país. Es la organización más importante a nivel nacional, más de 350 organizaciones, que les felicitan por su loable, noble y altruista e importantísima labor en torno o en búsqueda de una nueva economía social o al desarrollo socioeconómico de millones de ciudadanos en este país que además desafortunadamente y lamentablemente se debaten en la pobreza. Entonces este programa económico tiende a ese objetivo a ayudarle a toda esa gente, ¿verdad? Presidente David Vallejo. Vallejo, sí, exactamente. Bien. Entonces también un saludo del compañero Erasmo Morales Rivera, presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria de la Comunidad Popular, que tiene más de 500.000 afiliados en el país, con una presencia en más de 20 estados de la República. Les envío un saludo. Gracias, muy amable. Y también de Roberto Villaseñor Aceres, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones. Un saludo de parte de él. Y bueno, su servidor, Román Díaz Vázquez, conductor de la obra ciudadana y constitucionalista, presidente del Parlamento Social Nacional, con el agrado, con el gusto de compartir con ustedes la continuación de este foro permanente que estaremos llevando a cabo por tiempo indefinido en torno al desarrollo socioeconómico o bien hacia una nueva economía con una función social. ¿Verdad? Entonces, no sé si gustan permanecer de pie o gustan tomar asiento porque... Gracias, muy bien. Gracias, muy amable. Por su presencia está nuestro gran amigo también de años, ¿verdad? Su nombre es... Félix Villarreal. Félix, pásate para acá. Félix, por favor. Bienvenido, mi Félix. Aquí acompáñanos. Gracias. Ah, no sé, el honor, yo sé que tienes mucho trabajo, pero bueno, pues sí, que nos acompañes, Félix. Gracias, mucho gusto. Gracias por tu presencia. También gran empresario, ¿verdad? Así es. Es gran empresario de la gastronomía, ¿no? De la gastronomía y de alguna fundación también de... y una asociación civil, Evo, que pronto también estaremos en un programa. Gracias, Félix, por acompañarnos. Gracias. Y querido auditorio, también les informamos que en el marco de este programa de foro permanente sobre desarrollo socioeconómico, queremos también informarles que uno de nuestros grandes personajes mexicanos, bueno, un conjunto de organizaciones sociales encabezados por la CONCAAM, la Alianza Nacional de Organizaciones y otras, están postulando al destacado luchador mexicano por la paz internacional y la observancia y cumplimentación de los derechos humanos, Alfredo Rojas Díaz Durán, como ombudsman o presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Les damos esa noticia, ese informe y, bueno, pues, pasando a Grunimich o Grunimex. Grunimich. ¿Verdad? Sí. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por cumplir con la aceptación de la indicación, tal como lo hicimos el jueves. Gracias. Y, ¿qué mensaje nos traes para nuestro auditorio, licenciado David Castillo Ruiz? Vallejo Ruiz. Perdón, David Vallejo Ruiz, Fernanda Azcárcega, Fernando Azcárcega, discúlpeme con tantos nombres, ¿verdad? David Vallejo, Vallejo Ruiz. ¿Qué mensaje nos tienes para tu auditorio? Bueno, principalmente, como lo mencioné, primero dar las gracias y el mensaje que les traigo hoy es de que quisiera que nos apoyaran lo más que se pudieran, ya sea gobierno federal, gobierno estatal, que nos abrieran las puertas para poder mostrar este proyecto que tanto bien va a ser para Michoacán y, posteriormente, para México. ¿Y en qué consiste ese proyecto? Bueno, más bien este programa, ¿verdad? Este programa, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, consiste principalmente en ayudar a que se active la economía de Michoacán, trabajando principalmente con las personas que no tienen recursos y que son las personas que más ocupan, que más ocupan, que les demos para que puedan trabajar. ¿Algún agregado, Fernanda? Claro, señor Román, un lado de lo que dice el señor presidente, queremos también dar a conocer ahorita, en unos minutos, de lo que se van a conformar las oficinas y parte del sistema operativo de la empresa para que la gente también pueda conocer cómo funciona y de qué manera se va a manejar. Estoy viendo aquí el objetivo general de Grunimix, el establecimiento de proyectos productivos integrales, cooperativas solidarias que tengan como fin ser fuentes generadoras de empleo y de desarrollo social y económico en beneficio de comunidades en zonas marginadas o especiales del Estado, participando algunas comunidades o las comunidades, los gobiernos, inversionistas, empresarios, incluso migrantes y o financieras internacionales desde una visión de economía solidaria. Hugo Zamora, Oscar, Guillermo, ¿verdad? Me decías ese nombre, no, 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 te lo conocía mucho, Guillermo. Sí, ese sí. A ver, aquí es, creo que aquí está el objetivo, o en este objetivo general, comprobamos o evidenciamos lo que dijimos en un principio, sobre la importancia, relevancia y trascendencia de este programa de desarrollo socioeconómico, ¿verdad? Es correcto, es correcto, Rubén. Nuevamente, gracias por la participación que me permiten en este programa. Efectivamente, este es un programa que tiende a mejorar tres puntos fundamentales dentro del desarrollo económico y social. El primero es la capacitación en un proyecto productivo, lo cual mejoraría de manera permanente la economía familiar a través de una capacitación laboral en materia del campo. Tenemos también la posibilidad real de aterrizar estos proyectos a las zonas más marginadas del Estado de Michoacán. ¿Qué quiero decir? Que como programa piloto podríamos hacerlo o expandirlo a los 113 municipios del Estado en virtud de poder tenerlo como semillero para después llevarlo a otras entidades federativas a fin de esto masificar el beneficio que se podía obtener a través de estos proyectos productivos. Son autosustentables y lo más importante, la creación de empleos directos e indirectos, que eso redundaría en un beneficio recíproco tanto para el gobierno local como para el gobierno federal y para la sociedad en su conjunto. Creo que ese sería uno de los puntos más importantes. Obviamente queremos dar a conocer este proyecto o este programa que ya está funcionando en algunos municipios de Estado de Michoacán de manera tal que existiera, digo, de ser posible y en la medida de entidades de organismos financieros internacionales que pudieran aterrizar recursos para masificar, diversificar y llevar este proyecto a otras latitudes del Corte de la Conferencia Nacional. Y que la autoridad federal y local tuviera bien concatenado un esfuerzo para poder desarrollar y llevar a feliz término este proyecto productivo. Muy bien, ¿algún agregado? No, Fernanda. ¿Algún comentario, licenciado Hugo Zamora? Estamos viendo aquí que gira o la columna vertebral de este programa de desarrollo socioeconómico gira en torno a Codero, ¿verdad? Coderu. Coderu, exacto. Comercializadora de desarrollo rural. Ahora, ¿nos puedes explicar en qué consiste esta comercializadora? Bueno, principalmente lo que tiene la comercializadora es una base de datos donde le enseña a lo que es el agricultor, que es lo que es la cooperativa solidaria. Le enseña desde cómo plantar, desde cómo comercializar, cómo hacer la logística para todo lo que es su producto. Exacto. Principalmente es una fuente donde van a entrar todos los proyectos y donde se van a enviar a diferentes zonas. ¿Va dirigido entonces a productores? A productores, exactamente. ¿A agricultores? A agricultores, sí, exactamente. ¿Cuál? Mineros, ganadería, todo. Sí, lo que son los cuatro rubros que manejamos, lo que es agricultura, agricultura, minería y ganadería. Exactamente. Va dirigido a esas cuatro formas. Bueno, también está abierto, ¿no? Está abierto, por ejemplo, al sector salud, al sector educación. Todos los proyectos que... Servicios. Servicios, exactamente. Nosotros trabajamos de una forma donde, por ejemplo, hay cosas que no puede resolver el gobierno o que no tiene tanto tiempo para resolverlo. Entonces nosotros agarramos... Cares de los elementos. Exactamente. Lo proyectamos y lo damos a conocer y ayudamos para que se lleve a cabo. ¿Qué te parece, Hugo Zamora? Desde luego, pues es algo muy interesante, muy alentador para el pueblo de México, ¿no? Porque este grupo... Grupo Unión Michoacán. Bueno, pues está poniendo las bases para que este país repunte realmente en algo tan trascendente... Como es la economía. Como es la economía. Precisamente, haciendo una pequeña reflexión de este tenor tan importante, se dice filosóficamente, por hacer un comentario, que el hombre, antes de ser pensante, antes de ser religioso, antes de ser profesional, antes de ser político, es eminentemente económico. Primero necesita comer. Y los países cultos del mundo, lo primero que atienden es precisamente su alimento, su agricultura. Una solvencia realmente soberana, una soberanía alimenticia, es lo que requiere y es lo que necesita el país. Por eso nos felicitamos cuando tenemos la presencia de empresarios con ese empuje y con ese espíritu de salir adelante y de sacar al pueblo de México de la miseria y del hambre. Solamente en esta forma podemos nosotros llegar al triunfo, al éxito de nuestra ciudadanía. Nosotros quisiéramos invitar a una reflexión muy sentida del secretario de Hacienda, que este país necesita a sus mejores administradores de los dineros del pueblo. no hay incentivos en este momento para la producción, ni de la pequeña, ni de la mediana industria. Los proyectos de desarrollo económico no se ven, no se ven, no se sienten. y ah, pero sí, se ve y se siente la miseria de nuestro pueblo con 53 millones en la miseria, en la pobreza, más los que se están acumulando. Entonces, mis felicitaciones más sinceras para hombres de esta calidad, de esa envergadura que vienen a poner el ejemplo y a pedir a las autoridades y al al poder público que venga y ahora sí como dicen arrebate, arrebate la esencia y ponga en juego a todos nuestros gobernantes de lo que viene sintiéndose la miseria de nuestra ciudadanía. Mis felicitaciones más sinceras a don Oscar, a David Vallejo, a la señorita Fernanda Azcárraga que ese loable esa actividad, ese espíritu de empresa que no debe decaer y que sí deben estar alertas nuestros gobernantes porque consideramos que esto es una actitud de interés público que se debe defender y luchar constantemente los 60 minutos, los 60 segundos y el combate bravío en esas acciones para mejorar la miseria del torneo. Muchas gracias. Gracias, licenciado Hugo Zamora Granados, director adjunto de este programa de Televisión Internacional La Hora Ciudadana y Constitucionalista y además nuestro representante en los estados de Guanajuato, Colima, Jalisco, Querétaro y bueno, pues miembro de la Directiva Nacional del Parlamento Social Nacional. Gracias por tu comentario. Licenciado David Vallejo Ruiz, presidente de este importantísimo programa de desarrollo socioeconómico, está aquí con nosotros a ver si le dan una silla, pásenle por favor Claudia de Promun, de la organización Promun, si gusta por favor sentarse allí a un lado de Marco. Bueno, presidente, perdón, presidente David Vallejo Ruiz, vemos aquí que dentro del programa de logística, traen un programa de logística Oscar de Fernanda, de logística autosustentable nacional. Exactamente. Dice, este programa, querido auditorio, a ver qué les parece, qué opinan, este programa es exclusivo para proyectar e implementar todo proyecto que tenga que ver con lo ecológico. Esto me llama mucho la atención porque con estas repercusiones problemáticas, consecuencias que estamos viviendo con el famoso cambio climático, la alteración, ¿verdad?, de los climas en el mundo, del entorno, de la naturaleza, pues está tremendísimo. Lo orgánico y la energía verde, tenemos información que los países, aquí dice, de primer mundo dedicados a lo ecológico, orgánico y a la energía verde, pueden ayudar en muchas formas para incorporar todo tipo de productos que tienen que ver con lo antes mencionado. Por eso, nuestra felicitación, nuevamente, porque su programa de desarrollo económico parte de lo social y lo ecológico, porque yo creo que lo social y lo ecológico están, ¿verdad?, intrínsecamente relacionados. Es parte de la autosustentabilidad de nuestro país. Sí. Y del mundo. Y bueno, vemos que ustedes parten de lo estatal con repercusión nacional e internacional. ¿Qué se necesita para todo productor, empresario, inversionista, agricultor, campesino, comerciante, ciudadano en general, quiera participar en este programa de desarrollo socioeconómico que ustedes están ya llevando a cabo partiendo de Michoacán a nivel nacional? Ok. Principalmente lo que se ocupa es de que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos muchos proyectos, muchos proyectos los cuales se los podemos enseñar y así ya ellos pueden hacer inversiones para poder trabajar en conjunto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Lo que son las celdas solares. Dentro de los invernaderos nosotros ya construimos los invernaderos con el techo de celdas solares. Entonces, nosotros solitos nos autosustentamos de luz y podemos autosustentar lo que es municipios cerca de donde se va a hacer el desarrollo. O sea, es un ejemplo de lo que es lo autosustentable, el programa planta. Otro ejemplo, por ejemplo, ahorita estamos haciendo estudios para ver si podemos sacar un proyecto que es la leche de abocate. Y es una leche de abocate orgánica. O sea, entra lo orgánico, entra la energía verde y entra lo ecológico. Eso es principalmente lo que queremos dejar dentro de ese programa, que es un programa llamado Plan. ¿Algún comentario, Fernanda? No, todo bien. Oscar. Sí, gracias. Pues sí, efectivamente, como dice nuestro querido presidente aquí, este programa es para la suma de voluntades. En esa pluralidad de pensamiento, unidad de la acción. nos queda claro que tenemos un diagnóstico previo, tenemos un diagnóstico, tenemos un pronóstico y un tratamiento por municipio dentro del Estado de Michoacán. ¿Qué quiero decir? Lamentablemente, el famoso POA dentro del Plan Nacional de Desarrollo o a nivel estatal o a nivel municipal, el programa operativo anual, ya viene con etiquetas los dineros que se dan tanto del ramo 28 o el 33, pero lo más importante es buscar financiamientos de carácter internacional, incluyendo gobierno federal, local, estatal o municipal, a fin de masificar, insisto, este proyecto que es muy noble. Es muy noble por tres razones. Primero, primero es el ser, luego el querer y luego el tener y el bien tener. No sé si me explique. Claro. Dice la Constitución y dicen las normas de carácter filosófico que todo hombre tiene derechos y buenos saberes siempre y cuando estos sean lícitos. Si el gobierno federal, municipal o estatal no tiene la capacidad para desarrollar el agro mexicano, el campo, el cual está muy descuidado, está muy descuidado por cuestiones de carácter en el tratado de los internacionales, el famoso GAT en su tiempo y ahorita... El acuerdo general de Aranceles y Comercio, ¿verdad? Comercio, ahora vamos a un tratado libre de Comercio, se ha descuidado del campo. Es tristísimo saber que dependemos del exterior. Dicen que el campo ya no aguanta más, ¿cierto? Lo que pasa es que no tienen la mentalidad, no tienen la visión de tratar de hacer las cosas por eso. hay una muy compleja y grave problemática socioeconómica, vamos a llamarla así, pero por eso ustedes crean esta empresa con fines eminentemente sociales, ecológicos, desde luego partiendo de la economía. tenemos mucha tierra que está sin trabajar y hay gente sin trabajar, entonces ahí se conjugue todo, gente sin trabajar y la tierra sin trabajar, falta nada más poco capital. Hay desperdicio en nuestro país, tenemos... Tenemos la tierra, inclusive, aunque tenemos la tierra, estamos trayendo productos de afuera. Importante. Tenemos la tierra y la gente sin trabajo. México era superimportador de exportador de muchas cosas, para todo agrícola. Una de las cosas principales que nosotros queremos hacer es productos de primera calidad para ir aventajando para cuando los países de primer mundo se les escasee el producto, no estar a la vanguardia, está a primer nivel para poderles decir aquí hay productos buenos, productos orgánicos, productos de primera calidad que muchas veces los ocupan ahí, Y aquí estamos nosotros para poder trabajar en el mundo. De ahí que la importancia de hacer un llamado al gobierno federal, a los gobiernos locales, estatales y municipales para que nos escuchen, se vea la bondad del proyecto, no importando el color o la bandera política, porque a final de cuentas lo que importa es eso, es tener la autosuficiencia alimentaria. Bueno, no es que se debe de hacer pluralidad. Por eso digo, pero peligroso sería, Román, caer en la dependencia del exterior para lo que es el sumo interno. Creo que esta es una de las mejores soluciones viables que están funcionando y que de una u otra manera van a reivindicar al corto, al mediano y a largo plazo lo que realmente estamos buscando, que es el beneficio de las mayorías más vulnerables y desprotegidas del campo mexicano. Esa es la realidad. Pues, ¿qué les parece se me está viniendo la idea de la mente de invitarles para que estén todos los sábados o cuando sea posible de acuerdo a sus actividades, sus ocupaciones, para que participen de lleno en este foro permanente sobre desarrollo socioeconómico, para invitar a más empresarios, inversionistas, productores, desde luego también funcionarios, representantes populares, como diputados, como senadores, inclusive hasta en el ámbito internacional, ¿qué les parece? ¿Habría alguna limitación para invitar a personal en el cuerpo diplomático acreditado en México, embajadas y demás? No, ¿verdad? De ninguna manera, usted está abierto. Es cuestión económica, ¿verdad? Claro. ¿Qué te parece, Hugo? No, no, excelente. Vamos a seguir adelante. Es realmente inconcebible e inadmisible que un país tan rico, No, sea rico. ¿Verdad? Con una infinidad, inmensidad, variedad de riquezas, de productos naturales y demás, pero más, como decías tú, más de 50 millones de pobres y en muchas partes del país desperdiciándose los frutos, los productos frutícolas, agropecuarios, en fin, etcétera. ¿Verdad? Sí. ¿Tienen algún programa en torno a eso? ¿Alguna parte de su programa contempla atender esa situación? ¿Alguna distribución y circulación? Por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en lo que son las tierras que están ahorita sin funcionar para comenzar podemos sembrar un tipo de maíz, ¿no? Ese maíz nos va a hacer primero. Pero no el transgénico, ¿verdad? No, para lo que es el etanón, que lo compra Canadá pero 100% y Canadá le ayudó mucho a activar la economía de Brasil, ¿no? Que Brasil una de las principales cosas que utilizó fue el maíz. Ahorita ya tiene su propio etanón, él solito ya tiene sus propios carros que funcionan con etanón. Algo principal por el cual hicimos este proyecto es porque si en un futuro hay una escasez de alimentos, nosotros ya estamos autosustentables. O sea, si empezamos a trabajar desde ahorita, ¿sí? Y si los otros países ya se les escasean los productos, nosotros no vamos a tener estos productos, no vamos a hacer autosustentables. Vamos a tener, hay bastante tierra para poder trabajar y para autosustentar todo sin problemas. Pero necesitamos empezar a trabajar ahorita. Ya después, quién sabe, haya capitales. Entonces, ahorita es el momento de poder. ¿Alguna invitación que gusten hacer? Ya estamos terminando esta sección, esta parte del foro permanente sobre desarrollo socioeconómico. ¿Alguna invitación especial que ustedes quieran hacer? ¿Algún mensaje, algún llamado? Ustedes que son nuestros invitados especiales el día de hoy en este foro permanente sobre desarrollo socioeconómico hacia una nueva economía con misión social? Tendremos unos tres, cuatro minutos para que hagan su mensaje su llamado, su invitación para ir a un receso o a un corte. ¿Verdad? Pues como dicen por ahí los filósofos los que saben cómo somos tan mecios que después de haber probado alimento sólido queramos regresar a tomar leche. Si gusta aceptarse, por favor. ¿Qué quiero decir, caballero, señor? Bienvenido. ¿Qué quiero decir? Que una vez habiendo sido ya sanos en cuanto a los insumos, a la producción de insumos. Ahorita no podemos seguir dependiendo del exterior. Invitamos, exhortamos, insisto, al gobierno federal, al gobierno estatal o estatales y municipales y a cualquier entidad financiera de carácter internacional y o países o del primer mundo, mal llamado primer mundo, a que se sumen a un esfuerzo, a que pregunten, a que se informen, a que nos pidan el proyecto para que vean las bondades del mismo y obviamente se pudiera hacer de esto una realidad mayor en el plano o ámbito nacional. ¿Algún mensaje, Fernanda, y cerraría al presidente de la organización, ¿verdad? ¿Mensaje, invitación? Claro que sí, igualmente a todas las autoridades y al gobierno y, bueno, más que nada, no nos vayamos tanto en grande ahorita para que podamos empezar, como dicen, por la piedrita, la inicial. Vámonos ahorita con las pocas personas que crean que pueden aportar algo. Desde ahí se podría iniciar todo. Entonces, de verdad, investiguen, búsquennos. Hay mucha materia para trabajar, hay muchos espacios para toda la gente, toda la que quiera participar. No se necesitan mayores requisitos, de verdad, solamente entender que ganan y todos con esfuerzo va a salir esto de ahí. Aquí, antes de darle la palabra al presidente, licenciado David Vallejo Ruiz, lo que yo vengo comentando con algunos otros dirigentes y ciudadanos en general, es que generalmente en cualquier situación similar piden una serie de requisitos. Ustedes acaban de hacer referencia principalmente a la decisión, a la voluntad. Es lo que se necesita, ¿verdad? De avanzar, de transformar este país y sobre todo de reforzarlo en el punto, en el aspecto esencial, como decía el licenciado Hugo Zamora, en el aspecto socioeconómico. Antes de darte la palabra, alguna felicitación final, Hugo Zamora, antes de dar un corte a este foro permanente. Desde luego mi felicitación más calurosa porque el cobijar y el abrigar a hombres de este gran espíritu de empresa que es lo que necesita nuestro país, necesitamos echarles toda la fuerza y el vigor para que esto repercuta y trascienda en los medios políticos del país. ¿Económicos y sociales, no? Económicos y sociales precisamente para que impacten realmente lo que el pueblo de México desea, el alimento y la felicidad de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí le damos la palabra o le entregamos primero su reconocimiento y luego nos da la palabra. Bueno, vamos a volver a hacer la entrega de una felicitación por su asistencia, por habernos aceptado la invitación. Gracias. A ver, es que anda usted muy ocupado, muy atareado a nivel nacional, anda recorriendo el país precisamente promoviendo este desarrollo socioeconómico, pero lo convencimos de que estuviera nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Vamos a entregarle un reconocimiento que viene de Televisión Internacional Canal Patrio, programa La Hora Ciudadana y Constitucionalista. Gracias. El Parlamento Social Nacional, la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana de IMAC, con registro vigente en el Instituto Federal Electoral. Otorgan, desde luego, la Academia Nacional de Amparo, también de la CONCAAM, que agrupa a más de 350 organizaciones de abogados en todo el país. Le otorgan, presentan reconocimiento y como también estamos llevando a cabo las jornadas constitucionalistas conmemorativas del 96 aniversario de la promulgación de la Constitución Nacional rumbo al centenario, le otorgamos también el reconocimiento al mérito constitucional. consideramos que su programa está inserto dentro del concepto constitucional de democracia, que dice o sostiene que democracia no solamente es una forma de gobierno o un régimen jurídico, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, si ustedes traen este programa socioeconómico, el desarrollo socioeconómico se encuadra en este concepto de constitucional de democracia porque están buscando que los mexicanos tengan un sistema de vida fundado en un constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Aquí en el Parlamento Social Nacional generalmente siempre hay un desfile de expresión de los grandes temas y problemáticas nacionales, pero tratamos de ir a la búsqueda de soluciones. Ustedes traen soluciones, por eso nos da muchísimo gusto recibirlos y por eso es este reconocimiento. A usted por su programa y presidencia de Unimix por una economía al servicio de la sociedad y por su participación en este foro permanente sobre los grandes temas problemáticas, retos y líderes nacionales y regionales en los trabajos por un México más justo, más próspero y equitativo. Le vamos a pedir por favor a don Lucio si le gusta hacerle la entrega por favor. Aquí es directamente. Pues... Nada más hacer la entrega nada más por favor porque ya está muy amable. Muchas gracias don Lucio. Un éxito. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra palabra en especial del éxito y la participación? Pues... Sí, hablando sobre el éxito, muy breve, bueno, yo lo que le podría decir es que tiene que formar un equipo como usted dijo ahorita que invitando a gente, con los equipos se logra todo, si no hay equipo pues... Aunque tenga una mucha... No hay nada. No hay nada. Sí. A Fernanda Alcárzaga igual por ser pilar esencial y fundamental como comunicóloga y encargada de desarrollo social le entregamos este reconocimiento y vamos a pedirle por favor a don Pablo Ortega por favor si te gusta hacerle la entrega don Pablo Ortega es representante de comerciantes en las productores y agricultores y agricultores en la central de Abasco si me gusta por favor hacerle la entrega una felicitación y felicidades y pues bienvenido gracias. Gracias. Y finalmente a don Oscar Alcárzaga por favor don Eduardo Hernández si gusta hacerle una felicitación y reconocimiento a don Oscar. estamos para servirle es un honor tenerlo aquí muchísimas gracias que me hable gracias y vamos a escuchar si gustan acercarse un poco por favor Juan Carlos acérquese para acá por favor Rafael bienvenido en el apartado siguiente vamos a escuchar lo que tú traes de planteamiento vamos a pedirle muy atento y respetuosamente al licenciado David Vallejo Ruiz su mensaje e invitación final por estar pues prácticamente ya apadrinando también este foro permanente o indefinido sobre desarrollo socioeconómico abriendo a todo mundo su participación para que hagan aportaciones aportaciones comentarios inquietudes colaboración coadyuvance en cooperación para luchar en ese ámbito socioeconómico por un México más justo próspero y equitativo bueno este primeramente quiero dar las gracias por invitar a este foro y quiero felicitarlos porque este gracias a este tipo de foros se van a conocer proyectos como como eso sin ustedes no seríamos lo mismo y este yo quisiera pedir a lo que es el gobierno estatal federal y los gobiernos internacionales que nos abran las puertas para dialogar para que conozcan bien los proyectos para ver de qué forma podemos trabajar en conjunto ¿verdad? gracias gracias por todo mi cuarto pues querido auditorio de esta manera en la hora ciudadana y constitucionalista agradeciendo la presencia también de Marco de Marco Sandoval de Claudia Jiménez un mensaje antes de darlo por terreno de felicitación tú que también eres gran luchadora de Félix también algunas palabras de felicitación ¿verdad? pues mi hermano gracias muchísimas muchísimas felicidades y adelante porque si hay una piedrita y esa piedrita molesta hay que sacarla y hay que seguir trabajando ¿algún mensaje Félix por favor? felicidades antemano bienvenidos al programa como nos comentaba el licenciado Román por medio de la fundación y a Evo estamos a sus órdenes trabajamos para un mismo fin también y seguimos aquí en este programa ¿algún mensaje de felicitación a esta importantísima empresa tú que también andas en este foro de desarrollo socioeconómico Marco Cristóbal de Sandoval Chávez así es muchas felicidades por la iniciativa esperemos que con este tipo de esfuerzos realmente los productos sean alcanzables para quienes se pretenden y pues este tipo de foros sirven precisamente de vínculo para tener otros canales o tener otros contactos y al menos aquí en el Distrito Federal habemos personas que también estamos interesados en el desarrollo económico buscamos la equidad social pero a través del trabajo que cada quien haga y eso es algo bastante relevante gracias una felicitación a él pues me estoy integrando es muy grato conocer que hay gente que está de veras luchando porque haya proyectos que sirvan de manera concreta para realizar hoy en día es innegable que la situación en nuestro país es cada día peor eso no hay que investigar mucho nada más hay que ver las propias cifras oficiales y nos daremos cuenta de ello y no tenemos de otra yo estoy proponiendo una propuesta para revertir esta situación a través de una verdadera reforma fiscal y menciono que es el turno de nosotros los ciudadanos el gobierno está muy ocupado haciendo negocios con los bienes de la nación y viendo a ver cómo se mete más dinero en los bolsillos no van a resolver este problema entonces nos toca a nosotros actuar si no lo hacemos nosotros por nosotros mismos nadie va a ver así que pues mis más calurosas felicitaciones que bueno que hay gente con ustedes que quiera hacer salir a la nación no vamos a parar vamos a seguir los obstáculos que nos pongan los vamos a saltar no vamos a parar queremos que México cambie por nuestros hijos gracias un aplauso fuerte gracias personas como ustedes son personas que México necesita nuestro país es inmensamente rico con recursos naturales y yo digo esto y termino Japón que no tiene recursos es una potencia mundial económicamente y nosotros que tenemos muchos recursos tenemos gobiernos que no ven por su pueblo y si ustedes tienen esa iniciativa en favor del pueblo adelante bueno ustedes saben perfectamente que los emprendedores son ustedes y mucha gente que tratamos de que este país no se acabe definitivamente con los gobiernos que nos han tocado desde el primero desde el primero hasta el último ahorita Dios nos agarre pasionados muchas gracias gracias a todos vamos a un receso vamos a un corte por favor gracias Isabel gracias a todos gracias licenciado David Vallejo Ruiz gracias Oscar gracias Fernanda gracias a todos y vamos a ir a un receso continuamos en la hora ciudadana y constitucionalista con este foro permanente sobre desarrollo socioeconómico en programas posteriores su servidor Román Díaz Vázquez de la plataforma constitucionalista de México en el ciclo de los grandes temas retos problemáticas nacionales regionales y de vez en cuando estamos ya gracias gracias Román bueno bueno que ya continuamos con si por favor Marco pásenle para que le deseo muchos éxitos muy amables muchas gracias gracias muy amables conmigo pásenle muy bien gracias caballero mucho gusto muy bien traza su tarjeta adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.